Secretario Ernesto Pérez, ¿qué impresión le ha quedado tras la visita en Pincha? Bueno, la impresión es un gran poder de organización de los productores, puntualmente con lo que tiene que ver con el evento climático. Hay un sector del pueblo muy afectado en la zona del Este. Y bueno, ya a partir del día de mañana vamos a estar aplicando oxicloro de cobre, que es un cicatrizador de las plantas para que tengamos producción el año que viene. Vamos a aportar maquinaria, vamos a aportar químicos. Y el Intendente Marcelo del Morano ha pedido también que haga un esfuerzo en materia económica para que los productores puedan tener un apoyo también desde el plano económico. Así que el Gobernador, el Intendente, disponer de recursos seguramente en corto plazo para que los productores puedan subsanar el evento climático y puedan estar en pie en la temporada 2022. Bien, ¿esto fue la idea de poder salvar las plantaciones? Salud a las plantaciones, empezamos a trabajar el día de mañana con dos tractores, con oxicloro de cobre, con fertilizantes también por vía de la raíz, para que la planta esté con vigor el año que viene. Y paralelamente a eso, desde el plano económico también va a haber un pequeño importe. Bien, ¿quién puede salvar, por ejemplo, con los pequeños productores de la casa, de las familias? ¿Van a tener también algún tipo de ayuda, de asistencia? Todos los que han sido afectados van a estar seguramente contenidos en la medida que va a llevar adelante el Gobernador y el Intendente Marcelo del Morano. Bien, el día jueves, aprovechando que lo tengo de honor a ustedes acá en el departamento, hubo un pedido de los productores de Chusquí, con relación al embalse, secretario, pasando a otro tema. ¿Cómo debe prepararse el productor para aprovechar, en el buen sentido de la palabra, la presencia de un costeño en un área tan importante? Bueno, justo también con el intento del Morano estábamos conversando en la necesidad de la organización de los productores para poder presentar todos los proyectos que necesitemos, como en el caso de Chusquís, en el caso de Pinchas, con lo que tiene que ver con la impermeabilización de los embalses, en Aminga con los estanques, la sistematización del sistema de riesgo. Pero eso no es factible si el pre-entorno no se inscribe en los registros que exige el Ministerio de Agricultura de la Nación. No es factible si no hay organización de base de los productores y no es posible si los productores no tienen un compromiso con los efectores de ese tipo de financiamiento. Por eso es importante que podamos trabajar a partir del mes de febrero, marzo, con Eduardo, con Marcelo y con todos los productores de la zona para poder presentar los proyectos en el mediano plazo, hablemos de mayo, julio, como más tardar, para que podamos empezar a sistematizar y a trabajar en el riego de goteo del sector tradicional. Paralelamente a eso estamos trabajando en la posibilidad o la prospección de poder tener un espacio de colonia en el departamento Castro Valle que para nosotros sería revolucionario y histórico. Bien, la última vez que hablamos con ustedes del Radio Velasco nos hablaba de la idea de las unidades productivas como un eje de motorizar la economía familiar también, ¿no? Exactamente, en materia de vueltas familias se vuelve a iniciar el proceso de otoño-invierno a partir del mes de marzo y eso tiene que ver con otro segmento, ¿no? Estuvimos hablando con el segmento de los pequeños y medianos productores de producción de hogar o de agricultura, está el productor familiar o periurbano y el comercial, o sea, la idea es trabajar en toda la agenda productiva aquí en la costa y, como usted dijo, ¿no? Aprovechar el impulso que le tenemos que dar a la costa a partir de que quienes somos originarios, nativos y lo hemos creado en estos pueblos, en estos callejones podamos poner en la agenda la producción de la costa para el gobierno de las dos. Bien, bien. ¿Qué, dos para terminar? La primera, el productor, ¿dónde debe anotarse? ¿Dónde debe registrarse? Por ahora estamos trabajando aquí junto a Marcelo, en el municipio. También hay otros dirigentes como concejales y personas que nos ven a nosotros, pero la idea es poder abrir una agronomía de zona en Castro Barro también que nos permita tener un contacto directo con los productores y trabajar de manera mancomunada con la dirigencia general, ¿no? Dirigencia de base, clube, iglesia, la municipalidad, los concejales, el diputado, por supuesto, que acompaña en la Cámara todas las iniciativas que tenemos. Así que, hoy por hoy, yo les pido que se acerquen a Marcelo, que se acerquen a Eduardo y el reto de la dirigencia es que cada uno se sienta más a gusto en ese sentido, pero nosotros vamos a apoyar de manera decidida a la producción aquí en la Corte. La última, un anhelo, un sueño, un deseo. Como fue a usted, ¿qué le gustaría? Me gustaría dejar en su paso por la Secretaría o en la función del Gobierno Provincial aquí en la costa. Me gustaría dejar muchas cadenas productivas para que la costa esté en la agenda de la producción a nivel nacional y a nivel internacional. El anhelo más importante es el que tenemos todos los costeños y que Raúl Chacón, que es riojano, pero que es costeño por la adopción, Marcelo y otros dirigentes más, hemos podido conversar con el Gobernador de tener una colonia productiva en el este del departamento y poder, como te digo, sacar muchos contenedores de producción y de fruta de aquí de la costa. Ese es el anhelo más importante que tenemos. Gracias.